Corillo, acaba de empezar el Hater de Show tu podcast o tu show de hateo favorito como le quieras llamar, a mi me da lo mismo me mola que se pone chango con eso pero mira, bien importante, vete a la descripción y te suscriba si eres nuevo en la página gracias por el apoyo que le están dando a la página de Hater de Show cabrones, esto ha sido inmenso me siento bien contento con eso sigan dándole follow a nuestras redes sociales sigan comentando, dejando su odio aquí, sigan metiéndose a la página de Merch y comprando la jopita de Hater óyeme, tengo un problema y es que yo aumento unas libritas y parece que en la página no había misai pero ya resolvimos ese caso ya están las cosas llegando como tenían que llegar así que Corillo, esperamos ya mismo poder estar aquí con los uniformes de Hater de Show, cabrones, tú sabes que Estados Unidos de momento, cuando tú empiezas a pedir mucho delivery y te pones como que medio adiós que pasó la camisa están lavando mucho la camisa y secándola en la secadora dejen esa mierda Si tuviera uno, mira vintage vintage así eso no sé eso no sé de esto eso no se encoge ni nada pero acuérdate que hoy en día vivimos con la copa de los ofendidos de todos los que producen esas cantidades de ropa en masa pues sí, nos están dando una calidad pues que uno se la pone y eso le pasa a todo el mundo uno se la pone una lavadita y después está llamando a la hija mira, ponte esto esto se sirve a ti a mí no me sirve a mí no me sirve cabrón especialmente pasa con las fucking camisas de Walmart son bien bonitas el primer día después ah, sí, sí, sí por eso es bien importante es bien importante el suavizador el suavizador si le echas suavizador tal vez te den como para dos lavas no te creas que eso es lo máximo, cabrón es lo mismo si le echas suavizador para la segunda la lavo otra vez vete, vete a la descripción y vete a la página que te va a decir Momo ahora te va a explicar cómo llegarle a la app de los verdaderos vete directamente al podcast de los dominicanos de la sin vaselina ese que esa es la copia más barata de haters de show el espectáculo el show de verdad esto es la grande liga el big show un espectáculo allá los dominicanos tienen muchos posca y poscateros entre ellos Molusco Ali Warrington Mikey Backstage ok ya tenemos suficientes dominicanos haciendo posca esto es haters de show y es un show un espectáculo y aquí todo el mundo se mete en clapper porque es el sitio donde no vas a tener a Molusco no vas a tener a Mikey Backstage a Chente al otro entiende así que todo el que quiera ser poscatero le gusten los posca vaya ya directamente a donde esos pendejos los demás pueden estar con nosotros acá en clapper en haters de show de show llámenle como ustedes quieran este cabrón es de chango con esa mierda y me da lo mismo después que los números estén ahí olvídate de eso sigan viéndonos corillo sigan viéndonos como esto es un espectáculo nosotros majamos mofongo acá el que quiera tener un poquito de mangú que se vaya para los poscateros allá no y otra cosa cabrón hoy vamos a majar el mofongo como es vamos a estar reaccionándole y tenemos la entrevista que le hizo la revista Forbes a Bad Bunny cabrón tu artista favorito el número uno del mundo ahora mismo el rey del pop según la revista Forbes en realidad esto esto ya no se trata como que de música esto se trata más en el ámbito sabes a Bad Bunny lo están midiendo como el rey del pop quizás porque acuérdate que la revista Forbes no es fama la revista Forbes es más dinero es una revista que se dedica a hablar de negocio a hablar de los millonarios a hablar de gente multimillonaria y pues vamos a estar viendo esto que que ellos lo catalogan quizás como el rey del pop pero es por la cantidad de números y la cantidad de que está haciendo hoy día eso es la revista Forbes cabrón para jancar para jancar para jancar para que sepan que esto es líder de show no sean morones como se atreven ustedes comparar a Bad Bunny con con un Michael Jackson cabrón el día que Bad Bunny tenga el dinero suficiente para estar en todo este tráfico y violación de niños y pedofilia y toda esa pendeja entonces estamos hablando que Bad Bunny es lo más grande cabrón ok Michael Jackson hasta se jipió chamaquito y pagó por eso papi económicamente Bad Bunny no puede comprar el pay de ningún chamaquito Bad Bunny no puede hacer eso y si lo puede hacer es la misma mierda es lo mismo es lo mismo pero mira vamos a estar reaccionando cabrón Michael Jackson cabrón eres cabrón eso está bien fuerte pero sí Michael Jackson por eso no podemos comparar a Ricky Martin como lo dijimos los otros días salió lo expusieron a los dos bandas nadie lo dijo a Michael Jackson le tiraron por todos lados papito la verdad que Martín supuestamente cogió el sobrino y se lo papió también el sobrino se comió el sobrino cabrón el sobrino una cosa es la pedofilia una cosa es la pedofilia pero donde dejamos el incesto el incesto que si hermano con hermana que si Mike con hijo que si con hija y esa porque esa asquerosidad también esto inbreeding menos mal que el sobrino no podía salir preñado de Ricky Martin que eso era inbreeding cabrón nos salió otra vez los loquitos esos de los inbreeding con los ojos bueno vamos a darle vamos a acercionarle a la entrevista esta de Bad Bunny en la entrevista Ford vamos a ver qué tiene que decir el empresario Bad Bunny comencemos con algo que de repente es muy fácil pero quiero entender tu respuesta quién o qué es Bad Bunny me encanta porque viste que Bad Bunny siempre ajo todos los estereotipos que ahora tiene una gordita ahí ¿quién es el tipo que lo está entrevistando? ¿quién es ese? mínimo en casa de cariño le decían Pancho eso es eso mismo esto es como un luchador con la vestimenta Bad Bunny un luchador de la lucha libre con la vestimenta Bad Bunny ese es NG González cabrón este hermano volviendo a traerle moda los pantaloncitos de de campanita qué duro ¿cuál? los que tienen vamos a buscarle eso para trabajar eso ha sido un corte ahora volvemos otra vez apúntalo apúntalo espérate un momento vamos a decirlo primero de diciembre el 2023 a las 11 y 12 de la noche aunque este podcast va a ser otro día pero pero volvimos a los 60 y los 70 por ahí viene mira la gorra la gorra la gorra la gorra de los yanquis es mega mega vieja no es la no es la original este la vestimenta del definitivamente es un nuevo diseñador que le dijo yo no sé qué carajo inventarme así que puse todo esto junto de los años 60 y de los años 70 claro en verdad en verdad como por ejemplo los zapatos de Frankie eso es como si hubiese ido ahí a la sesión de donde están las copas de vestir en silla le cogió un par de cositas no 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 lo más seguro mira mira Daimon hablando en serio lo más seguro fue a una a una tremenda boutique en Nueva York y esto fue lo que sacó esta combinación porque si los tren las modas están otra vez volvemos esto de lo que fue ochentoso se va otra vez todos los pantalones skinny pegados eso se va a ir otra vez vas a ver la gente con los pantalones por acá arriba puestos no dejes ideas mamabicho no dejes ideas qué idea cabrón ya mismo sale este cabrón hay que dar la idea cabrón hay que dar la idea por qué porque los otros días tengo que conseguir los cabrón tengo los pantalones míos de trabajar los más hijos de puta los mejores del mundo tanto es barato lleno de joto y cosas pues no podía más papi no podía más pues fui y compré dos pantalones dos pantalones dos hay más grandes que el mío llegaste dos hay más grandes que el mío en C-hammer llegaste es de los lavé los lavé sí 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 entonces tengo skinny cuatro cuatro a cinco pulgadas de pantalón extra de cintura y las batatas no me entran cabrón quién puñeta está diseñando la cabrona copa fausto puñetier papi sabes que cada vez que yo me doblo en ese proyecto de construcción yo me siento la mujer más vulnerable de todo el universo vamos a ver si cambiamos la moda que no se te caiga el martillo vamos a darle no puedo no puedo a la que lleguen los mexicanos a las áreas verdes y dirían taquito a una chelita una chelita taquito mori 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 no no papi no inventes no inventes compadre compadre que no éramos machos no tranquilo vamos a darle como que cuando me preguntan que tiene por boni o que se diferencia de benito no es otra cosa que yo como cuando los superhéroes tienen su nombre y buscan su traje y buscan su es lo mismo es la misma persona simplemente que cuando soy bad boni pues quizás tengo un poder o alguna confianza más allá que la que pueda tener venido pero a mí bueno te voy a decir algo eso que le acaba de decir ahí en el último disco que él tiró él se contradice completamente porque es un disco con total desconfianza es un disco en el que el tipo está bien 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 todo lo que le dijeron algún día le importó y lo tiró en ese disco aunque diga que no le importa sabemos que es un disco que él hizo bien bien en desconfianza consigo mismo cabrón es la verdad mira para que para que estemos conscientes y que la gente sepa desde ahora antes de seguir en esta reacción muy muy empujada de mi parte es como que un empuje a escuchar algo que no quiero escuchar de verdad no soy fanático del tipo no 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 esto no debía ser creo que había unos talentos más hijos de puta que yo llegué a ver yo los vi yo me excluyo y yo sé que yo los vi que debieron haber representado a Puerto Rico de la manera pertinente así que mente te voy a hacer una pregunta tú sabes los concursos de mis universos si que ya pueden entrar los EJ ok tranquilo 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 haga lo que le dé la gana no soy muy fanático de eso de esas competencias también lo digo que las he visto las he visto que soy fanático de ellas no soy el más fanático de ellas ok tú has visto las partes donde le van a hacer la parte donde le van a hacer preguntas a cada una de las competidoras sí y les hace unas preguntas tú sabes un tantito profunda yo vi una yo vi una vez que le preguntaron en dónde se da el café y la tipa dijo pues en los en los funerales y cuando invita gente a tu casa pero fue que le formularon más la pregunta ahí tiene ¿verdad? no 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 que le formularon más la pregunta no que la tipa pensó lo que tenía lo poco que tenía ahí sí ya no pensó en agricultura exacto pero que tú le puedes pedir a una mujer mala mía ¿verdad? no 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 ahí es que quiero llegar 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 o te das con ese tipo de preguntas y obtienes ese tipo de respuestas tú sabes entiendes el sentimiento ¿verdad? porque lo acabas de dar en ejemplo tú mismo lo tiraste en ejemplo así me siento yo ahora mismo con lo que estamos viendo aquí sí por eso te estoy diciendo cabrón esto es esto es algo que Heidel Le Show debería analizar muy bien porque hay diferentes podcasts en el internet mamándoselo a este tipo porque había una entrevista con Forge pero es solamente porque dio una entrevista con la revista que que como te digo que se la da a los millonarios cabrón que siempre está hablando de negocios y cualquier persona que sea millonario puede estar ahí en esa revista que sea multimillonario y empresario y ellos lo van a reconocer pero mucha gente no analiza lo que está pasando aquí y lo que hacen es que ah va porque sale en la revista Forge cabrón vamos a analizar ¿qué le tiene que ofrecer a una revista tan prestigiosa como lo es la revista Forge cabrón en donde ha estado café en la comeraria ya debemos dejar esto cariño al final del día es la misma persona y con la misma arma el mismo espíritu hablemos entonces si supiera que el arma no tiene que ver con el espíritu pero está bien está bien le preguntaron coño cabrón pero o sea es como preguntarte ¿qué se diferencia a Bad Bunny de Benito? pues mira Benito que ese cabrón yo diría como que mano pues ¿qué se diferencia a Mendes de Rafael? ha hecho Rafael es un vago cabrón que le gusta Rafael es un vago que le gusta acostado cocinar fumar hierba todo el día Mendes le gusta estar metido aquí yo creo que esa debe ser una respuesta bastante real ¿verdad? pues mira te voy a decir algo bien real ayer ayer uno de mis hermanos del corazón me dijo cabrón tú siempre eres mómola boom coño seguimos con este visual se ha creado con el tiempo y no mientras voy creciendo mientras voy la gordita papi que le hace una cángana ¡ah cángana! como si ella le acaba ella le acaba de preguntar que 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 como nace Benito el empresario que se ha creado con el tiempo y no mientras voy creciendo mientras voy encontrando otro otro otras formas de poder expresarme y de y de y de crear yo al final del día toda esa parte viene de de la música porque es lo que hago que que me apasiona y gracias a Dios pues me ha dejado frutos que puedo seguir invirtiendo en otras en otras en otras en otras áreas pero no se diferencia mucho el Benito de empresario no se diferencia mucho de lo que de el que hace música lo digo porque va ya a él no le preguntaron que si Benito era empresario que se diferenciaba no se pero todavía no da una respuesta de cómo nace este bad boy el empresario cabrón mira yo creo que es que hemos visto tanta televisión tanta y tanta televisión que queremos ser como en la televisión o sea debemos seguir un patrón y no puedes ser tú y no puedes ser tú porque esta personalidad yo estoy seguro que no es cuando están en el estudio mala mía que iba a tener que o algo así esa personalidad de él al momento supuestamente entonces no tiene nada que ver con la creatividad que de momento se levanten en Puerto Rico viendo unos carteles gigantes de bad boy besándose con bad boy tienes caso tú sabes sabemos que lo tuyo es venta lo tuyo es venta y tiene alguien alguien más que lo que tú puedes proyectar y lo que está llenando tu libreta o ese lápiz ahora mismo porque lo que estamos escuchando de ti está bien bien bajo de bien baja calidad en lo lirical es de hecho y de hecho la gente sus mismos fanáticos todos se dieron cuenta cabrón en el último disco esto no fue nada comparado con incluso para darle un premio a bad boy en spotify le dieron para no sacarlo del primer lugar le dieron el primer el primer lugar de spotify por el disco de hace un año otra cabrón pero yo te voy a decir algo te voy a decir algo creo tal vez creo que lo he dicho antes pero gracias a bad boy yo sé de un grupo bien pequeño pero bien cabrón de chamacos y chamacas que no consumen ese producto para nada y se han tirado ellos a ir a la escuela de música a aprender instrumentos están cabrón la salsa está reviviendo en esos chamaquitos yo conozco un trompetista que es el trompetista número uno un chamaquito 16 añitos conozco de otro por ahí con un bajo que viene subiendo también bueno es que es que lamentablemente hemos hemos no la la fanaticada en puerto rico le ha exigido ya prácticamente a los artistas que tú tienes que literalmente ser un un gante de estas canciones si no no se puede no se puede no se puede y eso está cabrón porque porque después de este cabrón vestirse de mujer y de esa mierda viene viene a hacer un disco y que para su fan su fan de puerto rico y quiere ser gante el de la primera canción en mafia cabrón váyase pa'l carajo y todo lo que hago lo hago porque me gusta y me apasiona muchas veces vienen donde a mí quizás por el foco y me ofrecen negocios y cosas que posiblemente sean exitosos o de algún tipo de de generar mucho dinero o algo así pero nunca hago algo por por el dinero siempre lo hago porque me gusta porque me apasiona y porque siento que puedo aportar algo y yo creo que esa es la diferencia de 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 cualquier otro empresario a lo que es Benito el empresario que es uno que que por eso digo que es real vea acá cuando si tú tienes una canción que se llama estamos bien como encima de billetes de 100 y tú viene y da una respuesta así como tú me vas a decir a mí que tú no haces nada por dinero cuando le estás diciendo a la gente estamos bien si estamos encima de billetes de 100 pero de acá y quien está en el piso es la la que está entrevistando y no el entrevistado porque mira 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 tira la torcedera en esa pierna que no no se no suelta la batata del pie ni para el carajo está metiendo la panza lo más que puede oye y no estoy acusando a la a la muchacha de feita para mí es el luchador más hijo de puta que he visto en mi puta vida cabrón sí pero hemos dejado de han dejado de ya cabrón esto parece literalmente que que hicieron un libreto para Netflix está bien porque en realidad cabrón esto ya no es ni una conversación esto parece que Bad Bunny le escribió las preguntas y le dijo dale que yo más o menos sé que voy a contestar porque eso es lo que parece hace mucho con la música porque lo que hace lo hace porque la pasión y porque la atrae porque quiere aportar algo más allá que simplemente ah pues déjame claro sí sentiste cuando sentiste ese cambio si hubo un cambio yo creo que todavía me falta también ese ese súper cambio yo creo que algo paso a paso mientras como digo mientras vas creciendo cuando y cuando también ya estás establecido en lo que es fuerte cabrón es fuerte eso del cambio es fuerte porque eso de cabrón no es fácil eso te cogen el bicho y te lo metes para adentro y te hacen un joto el que te lo venga a meter te está metiendo te está metiendo el bicho por el bicho no y te meten el bicho para adentro así 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 ellos crean un compartimiento ok con el bicho eh sí pero es que dándole diversa así esta manufactura y entonces crear el compartimiento entonces pero yo no sé pero eso es como si te estuvieras poniendo es como si es como si cabrón es como si te estuvieras poniendo el cuero del bicho del otro el tuyo y chocándolo en lo que es lo tuyo va a ser un hash con la fricción cabrón como que siempre he sido bien claro que que me he querido enfocar en lo que es la música y mi carrera como artista para entonces luego empezar a a tratar otras cosas eh ya sea en los negocios ya sea también como en otro tipo de como la actuación como que cuando ya yo he sentido que 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 estoy bastante estable y he logrado bastante dentro de lo que es lo mío bueno pero te sabes te están preguntando digo yo verdad él está esto es una no sé cómo se vaya a desarrollar la entrevista más adelante pero cabrón estamos hablando de que esto es una revista donde se se dedica a exaltar verdad negocios y y gente que es millonaria por por diferentes cosas que sabes por establecimientos que hacen cosas para la gente y en realidad que 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 está que está ofreciendo él porque yo en realidad no te puedo decir ya lo te voy a hacerte millonario escuchando tu música porque eso no va a pasar sabes que 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 además de tu música que tú tienes que tú le estás ofreciendo a la humanidad con todos esos millones de pesos que tú tienes todavía no ha dicho nada de eso caca cabrón caca cuando estás pensando quién es ese fan el fan del 2016 el fan del 2023 el fan del 2030 quién es esa persona puede ser cualquiera yo tengo la bendición de que a mí me siguen no cabrón el del 2016 es el que se puso viejo en el 2023 te sigue escuchando porque en el 2016 llega todo que va a decir ahora cabrón algo de que a él lo sigue mucha gente o algo así pero tú sabes tú sabes cuánta mente de pollo ve una sola luz y se enfoca y camina hacia ella sin saber lo que simplemente camina cuánta mente de pollo hace eso de que ya dale play que carajo tantas personas que piensan diferente y de diferentes edades también yo tengo gente desde niños de 5 o 7 años que no deberían escuchar todas mis canciones ahí te jodiste cabrón ahí te jodiste te tiraste tú mismo y lo supiste y lo post mira cabrón Daimon tú hubieses editado eso tú lo hubieses editado o sea para que tú veas si yo soy si yo soy equipo de trabajo de él le digo mira eso no puede ir cabrón te acabas de joder eso no puede ir lo que tú acabas de decir es una cosa de que de que tú sabes pero vamos a ver algo tengo fanáticos de 5 y 7 de 5 y 7 años wow wow también tengo adultos y personas de 60 70 a mí me paran personas de 80 a veces en la calle me dicen soy fanático y mi mierda entonces puede ser yo no creo eso que un viejo puede ser que puede ser el abuelo de él o algo así cabrón que le dijo eso que se ve de mierda que tiene casa de titifuncha y titifuncha dice mira oye que dice cabrera mío que eso es distinto estás en casa de titifuncha cabrón tienes que darle besos a todas las amigas de titifuncha cuando llegas hasta la que tiene el lunar con dos pelos con dos pelos cabrón de eso se trata la vida de crecer si tú piensas igual que pensabas hace diez años hay algo más en ti entonces no se trata de cambiar viviendo siguen siendo la misma persona y con la misma esencia pero de eso se trata la vida de crecer si tú piensas igual que pensabas hace diez años hay algo más en ti pero cabrón como tú me vas a decir a mí eso casi acabas de decir que tienes fanáticos de cinco y siete años cabrón es porque estás haciendo música de diez súper básica porque es la realidad la música que él está haciendo es de un chamaquito de freestylmania o peor porque yo he visto un chamaquito de freestylmania que le meten en verdad coño mano seamos realistas si analizamos la lírica de este tipo es literalmente desde tienes veintisiete años y estás escribiendo lírica de un teenager todavía mala mía pero es la realidad vale mientras mientras se la estén bailando él seguirá cantando ya nadie se la va a quitar aquí no lo vamos no lo ni 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 vende ni momo la va a tumbar a barbón y de su estatus jamás y nunca pero sí estamos dejando establecido le dejamos la mano y dijimos esto está bien caca cabrón puede cambiar el canal eso fue lo que dijimos eso fue todo lo que dijimos más nada ah que queremos ver esto ah pues está bien yo vamos es que es que te voy a decir algo si tú escuchas la lírica de cuando empezó este género hace muchos años atrás si tú escuchas la lírica de los jóvenes con la misma edad de Bad Bunny cabrón tú escuchas hasta canciones que tú creías que eran cristianas mamabicho por los mensajes que llevaban incluso hasta las canciones de calle cabrón eran de hombres no era para que un chamaquito las escuchara eran de hombres y hemos ido en retroceso desde desde que Yankee sacó el cangri.com la manera de pensar vaya creciendo yo creo que yo estaba guiando por Santurce comiéndome alguna empanadilla con un refresco o algo así en ese momento en que pasó alguien sacaron el que te lo llevaba puesto o algo así no sé y ya después de ahí fue como que ajá que pasó la música escucho y hablo con amigos de Turquía dicen si estoy escuchando a Bad Bunny y no saben hablar español ¿cómo crees que tu música cruza esos bordes? esa es la magia de la música primero que todo yo creo que todos podemos lograr todo aquel que hace música lo puede lograr es cuando dicen como que la música no tiene idioma no tiene lenguaje yo creo siempre he dicho que porque yo yo me dejo sentir en las canciones más allá de no hijo de puta porque es una puta moda y como todo el mundo está metido en eso eso es lo que todo el mundo va a hacer son cabrón es repetitivo 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 si te ponen en todos los sitios todo te tiene que consumir si eres la única opción eres lo que van a consumir no es que eres lo más grande es que eres lo más mínimamente accesible rápido yo te voy a decir yo creo que Bad Bunny es producto de que yo te voy a decir esto que pasó con Bad Bunny porque el tipo estaba pegado con DJ Luvian pero cuando él cambia la compañía y se va con esta compañía Rima y Juan empieza a sacar la música por ahí que Rima es del del que era primo de Yankee de musicólogo fue el que trajo la idea estuvimos viendo yo digo que esto fue una estrategia de musicólogo para que Yankee se retirara para ti le digo voy a sacar aquí más mierda que tú yo no lo dudo cabrón que esa fue la misma la misma técnica que usó tú me dijiste que no podía armarte yo no te dije cuando se tirara cuando se cuesta la historia cuesta cuando el revolución ese de que el compay demandó al compay ¿verdad? y el compay como le metió la demanda pues el compay el otro le dice ah sí chícate cómo te tiró el blanquito pa y qué sé yo que 18 gramis más o más tarde ¿cuántos? 31 gramis 31 gramis más tarde y los otros días llegó grandpa a ganarse un grami sí un orgullo como dije como dije yo fui el más cabrón que esperó a Tego esperó a Tego esperó a Tego con el pelo blanco y todo pero mira pero mira era cuestión de que oye cabrones había que premiar este cabrón yo no sé si yo no sé si Tego yo creo que Tego no se llevó ningún premio antes por ninguna por nada podemos chequear cuánto grami tiene Tego mira qué buen qué buen tema estamos conversando mientras estamos aquí en la entrevista de Bad Bunny de Forbes de Forbes qué entretenido es esto esta muchacha tiene unas preguntas excelentes esto ha sido mira exquisito estamos aquí todos wow wow Albert Einstein es un pendejo oh él ganó uno en el 2015 dice el premio bueno mira en el 2015 él ganó uno premio Grammy latino por mejor álbum de músico urbano o sea en el 2015 Tego estaba ganando premio por mejor álbum cabrón sí 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 y un latín se ganó un latín Grammy sí 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 entonces los otros días que se ganó el premio Grammy Latino a la mejor interpretación de reggaetón ah mira para allá mira eso mira eso mira eso yo creo que ese premio se lo tuvieron que dar cuando sacó este en el momento de que hubieron que hubo que premiar o reconocer lo que era reggaetón reggaetón en el 2019 lo enviaron lo enviaron y eso se lo dieron a Bonnie como el mejor reggaetonero ok ahora mismo acaban de premiar que era la primera categoría que se abrió con la palabra reggaetón pues mira eso y después ahora premian a Tego como la mejor canción en reggaetón verdad coño qué injusticia para Tego Calderón oye que son dos Grammy estamos estamos orgullosos pero Tego debería tener en su cintura mucho más de 10 mucho más de 10 estamos hablando que este había que competir con Calle 13 y que si de este cabrón mira no estaba fácil papi nadie comió mira 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 yo te voy a decir algo con Calle 13 en su prime Calle 13 en su prime Barbón se hubiese muerto de hambre hubiese sido uno ay bendito si si Gené estuviera ahora mismo con su banda su banda si Calle 13 se uniera otra vez no hubiese un se jode si crearan otra vez el el hambre de atrévete ah cabrón qué cosa hija sería pero por ahora estamos quejeando con Tempo y con ciertas otras personas y no tenemos tiempo para eso estar llorando un parque y hay gente como siempre he dicho hay gente con un talento increíble en todas partes del mundo pero lo difícil en la música no es nacer con el talento porque hay mucha gente con talento yo creo que es la manera en que tú conectas con la gente en que la gente sienta lo que tú dices lo que tú haces lo que tú papi si tú tienes medio millón de tonetes para meterle una promoción a una canción cabrón todo el mundo va a conectar contigo créeme que todo el mundo va a conectar contigo con las redes sociales todo el mundo va a conectar contigo conectar con la gente se llama lo que hizo Michael Jackson que vendió 100 millones de copias sin una red social cabrón cómo esta revista entonces se atreve a ponerle en la portada que este tipo es el rey del pop y lo que tienen que decir es obligado increíble increíble conectar con el público cabrón conectar con el público es bien fácil ahora mismo cabrón vete a mi página y dame follow suscríbete aquí ya estás conectando conmigo cabrón quiénes son tus inspiraciones comenzamos del lado de la música y luego vamos al lado de negocios esa pregunta es una que le hacen siempre y me hacen y yo yo nunca me he atrevido a decir un nombre en particular porque porque yo soy bien fanático de la música desde chiquito y como siempre digo en casa se escuchaba de parte de mi país se escuchaba mucha salsa de parte de mi mamá y era mucha balada mucho merengue de la República Dominicana de Puerto Rico también entonces yo acá siendo un un niño de los 90 o sea nací en los 90 pero me cregué ya más grande hiciste en los 2000 pero obviamente quería escuchar reggaetón quería escuchar más rap quería escuchar más entonces y mientras vas creciendo entras a la universidad y empiezas a explorar otros géneros hay mucha gente muchos artistas diferentes géneros de diferentes países de diferentes épocas que yo siento que están dentro de mí si nos dejamos llevar por el género de reggaetón pues siempre le he dicho que yo te digo algo yo opino que en verdad en verdad en verdad él él es un fanático del reggaetón del 2000 pero de ahí a que tú digas Hacho tengo muchos artistas que influyen en mí Hacho yo pienso que él que él tiene un equipo de trabajo que es el que pone las ideas para los videos yo no creo que sea hermano oh mira porque es que cabrón mira las contestaciones que te está dando este tipo aquí yo no creo que proyecte algo así como cabrón porque en realidad lo que trataron de hacer con el tema de él de 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 una buena producción pero el tema está en mierda sí tuvo caca de caca 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 sabemos de dónde sacan el concepto eso se va a ver cabrón siempre se va a ver cabrón pero liricalmente tuviste lo que había bla 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 pero ahora mismo estamos viendo mira esto es una entrevista como tratando de hacerlo un tipo de Wall Street un tipo de Wall Street va a entender que le gustaría saber de donde es el fenómeno este monetario del tal Bad Bunny él quiere escuchar eso yo aquí estoy esperando a ver en que carajo de momento te vas a clavar la toquicha de verdad la vas a preñar y va a salir un bochinche con que te cachi te quiere quitar la jeva te quiere quitar la jeva eso es lo que yo quiero estar yendo aquí yo no quiero esta mierda esto no es el género Volve Volve lo puso primero que Michael Jackson por eso mismo Volve lo puso primero que Michael Jackson vete y díselo a la revista que diga que Bad Bunny es mucho mejor que Michael Jackson tacho tú crees que se atrevan a decir eso yo no creo yo no sé una revista gringa gringa yo no me atrevo a un puertorriqueño por encima de un yo pero es que Forbes yo no creo como te digo Forbes es una revista gringa también pero es una revista dedicada a los negocios pues por eso mismo por eso mismo que quizás financieramente que el tipo tenga mejores negocios hoy día que a lo mejor como los que tuvo Michael Jackson pues entonces tú me estás midiendo a mí a Bad Bunny por su dinero o por el dinero que está generando por los números que está haciendo hoy día pero cabrón dale un Spotify a Michael Jackson cuando vendió 100 millones de copias imagínate que hubiese pasado vendió 100 millones de copias y un Spotify tú crees que estuviéramos diciendo hoy día que este cabrón es más grande que Michael Jackson aquí en Forbes cabrón o como es una revista de negocios quizás lo hicieron para vender la revista quién sabe acuérdate que hoy día necesitan un bochinchito para vender chécate algo chécate algo chécate algo chécate algo imagínate que un día que sabes que siempre se ha dicho que esa que la muerte de Michael Jackson fue mentira eso dice imagínate que Michael Jackson salga vivo de la nada si pasara eso si pasara eso Michael Jackson sale vivo de la nada sale estoy vivo ¿qué pasó? ¿quién es el gay? ¿qué tú crees que va a pasar? ¿qué tú crees que va a pasar? cuando le hagan el jihihi bueno ha hecho ahora que la revista Forbes va a ser wow Mike is back sorry sorry bad era por el momento a nosotros nos gustan las caricaturas pero llegó la película cabrón pero eso eso es lo que te estoy tratando de hablar lo trataron de poner como por encima de él pero es quizás por el ámbito de los números y el dinero que está generando yo no creo que sea porque de verdad Forbes crea que el tipo es mucho más talentoso mucho mejor que Michael Jackson en la vida es más por números y por el dinero que se está generando Teo Calderón fue yo creo que de esas primeras de los primeros artistas que yo me obsesioné y quise y quise hacer lo que hacía este Vico C que fue el primer artista de rap y urbano que escuché por primera vez y luego por ahí viene Daddy Yankee Don Omar Wisinendel Calle 13 René Eddie D y muchos más exponentes del género de reggaetón que yo siempre escuché cabrón pero yo te voy a decir algo lo que es un Eddie D lo que es un Vico te van a saludar pero te van a saludar y a lo mejor te den un cocotazo y te digan que carajo tú le hiciste a la música eso cabrón si es más no me menciones Forbes y siempre lo digo que son parte de esas inspiraciones pero además de ello en otro género también puedo estar todo el día aquí mencionándote nombres y artistas y géneros que han sido parte de mi formación hablemos entonces un poquito de la inspiración del lado de negocios algún artista que ha crecido y dices escucha yo quiero hacer eso quiero tener expandir digamos mi influencia más allá de la música como te digo ahorita yo no soy una persona de que yo sigo hasta el negocio no todas las oportunidades de negocio que se me han dado ha sido gracias al éxito que he tenido en la música y por eso te digo que tiene que ser el equipo de trabajo este cabrón no sabe nada de lo que está hablando ahí el equipo de trabajo si hubiesen llevado a Noa al productor de los hermanos y a lo mejor el tipo te hubiese hablado de la estructura del negocio de cómo se hace en la jede de cómo tú vendes ¿me entiendes? pero este cabrón lo que hace es meterse en un estudio a hacer música y darle el disco a la compañía para que lo saque cabrón siempre me gusta hacer a mí me gusta ver a otra persona triunfar y ver a otra persona lograr lo que sueña y saber que yo pude ser parte de ese proceso es súper cabrón y no de una manera lo que le explicó a todos los gringos cabrón es una es una una palabra en sentimiento ¿me entiendes? del sentir de cada boricua y es súper cabrón y lo tradujeron it's awesome es súper cabrón it's awesome así que sabemos que cuando el boricua digo eso está cabrón it's awesome it's awesome para que breguen y lo dijeron ahí en la entrevista con Bob Bonny en la entrevista Forbes eso ha sido lo mejor que hizo Forbes lo mejor que hizo Forbes en muchos años sí de hecho lo único bueno que lo hemos encontrado en la entrevista cabrón es tu hijo de puta esto la palabra cabrón la palabra cabrón es una cosa el lunes el lunes llego a la oficina a explicarle a todos ellos eso ahora tienen que saber también tienen que saber también es que cabrón tiene varios significados yo te digo la verdad yo lo caché porque una vez el jefe gringo me manda a hacer algo y cuando él sabe él sabe que me tiró me tiró para los leones y cuando va pasando por el frente de la casa le hago y el gringo va guiando y hace ok a los dos días a los dos días me para y me dice oye ven acá tú nunca me habías hecho eso que pasó ese día que significa eso en el que otro era un cabrón y se ah y qué significa eso le explico lo que cabrón significa para un borde y tiene muchos sentimientos son varias cosas son tantas y tantas y tantas cosas que la palabra cabrón está envuelta dile cabrón dile cabrón es de pana la palabra cabrón eso está cabrón ese cabrón ese tipo es un cabrón porque la mujer se la pega es un cabrón es un cabrón es un cabrón es un cabrón la vida sí pa sí pa ya está es como es como es como cuando los mexicanos dicen no tampoco porque chingón es solamente como un significado nada más chingón es como que el más cabrón no mira es que me imagino que muchos muchos países y muchas otras culturas tendrán esa veintiúnica palabra que consideran que y ya hoy por hoy el cabrón boricua es está cabrón está cabrón está cabrón gracias gracias por esa jeseña claro es como que o sea que fui parte perdón un momento pausa otra vez que voy a decirlo en inglés hoy por hoy el it's awesome boricua está it's awesome it's awesome it's awesome it's awesome cada vez que yo ve que en la palabra en las películas de Disney digan it's awesome ahora se está cabrón sí mira ahora ahora va a hablar de la Good Bunny Foundation que es la 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 fundación que él tiene y que que no se sabe qué carajo hace eso vamos 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 a ver qué hace la fundación de Bad Bunny ahora y si está mal pero vamos a criticar también cabrón que se joda y y eso nada más yo creo que a mí me llena siempre de alguna manera es lo que estás haciendo con el Good Bunny Foundation ¿no? podemos hablar un poquito de eso ¿cómo creaste eso? digamos se te vino esa idea de crear una fundación yo creo que yo creo que que viene de ese sentimiento de siempre querer aportar algo y ayudar vuelvo y repito yo 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 vengo de de un barrio yo sé lo que son las necesidades la crianza también que me era en mi casa yo vi como mi papá siempre estaba aportando en el barrio sin tener mucho ¿me entiendes? de lo poco que teníamos y a veces yo cuando niño no ni lo comprendía a veces había un par de zapatos que eran yo tenía dos ¿en qué momento saldrá un artista diciendo que abrió la puta fundación porque el abogado y el contador autorizado que tenga el momento le está diciendo si no tiran los chavos por aquí te los van a quitar por allá te los van a quitar por allá exacto así que ponte a hacer lo que tiene que hacer a mí el próximo cabrón el próximo cabrón que venga a decir tengo una fundación ah tú tienes una fundación y tú hiciste 100 pozos en África pues no me hable de fundación mamá bicho si no te montaste en un avión y te llevaste toda la maquinaria para África cabrón y excavaste 100 metros para abajo y sacaste agua no me diga a mí que tienes una fundación y después te entieja 7 días cabrón porque es la realidad pero cabrón coño es un poquito aunque es un poquito de lo que tú tienes pero cabrón es un poquito cabrón cabrón es un poquito que pague que pague el gestante de lo que debe Michael Jackson por los chamaquitos si estás macho ¿verdad? sí y ahí sí te convierte en hater pop cabrón el hater pop el hater que pagó la deuda del pop pero está está cabrón ¿verdad? porque porque tenemos este tipo que nos representa en el género de reggaetón lo premian como reggaetón y lo vienen y lo ponen como el rey del pop cabrón váyanse para el carajo la revista Forbes ¿y cómo sus vidas cambian de rumbo de quizás estar en la calle o en en algunas cosas que no no dejan nada bueno hermano a mí a mí de verdad en unas cosas que no dejan nada bueno terminó ahí diciendo que haciendo cosas en la calle cosas que no dejan nada bueno y vamos a escuchar la lírica que tú tiraste vamos a escuchar la lírica que tú tiraste y te atrevo a decir en esta entrevista que esas son cosas que no dejan pero es que aquello es más boni que es otra cosa que es una esto es como los pastores que se van a decir que dormían en la calle que tienen un punto de droga al lado de la casa literal ya está ya está sigue güey ¿cómo cómo te atreves a decir ¿por qué carajo todos los jejes torreros en esta mierda más nos van a decir que hicieron cosas malas ¿qué cosas malas cabrón que tenías dos saquitas y la policía te paró y te dio dos galletas y te quitó una grilla oye pero tú habla como si tú estabas ahí que te pusieron el dedo en la garganta para que no te tragaras el saco cabrón en el parking de un caserío eso está cabrón y te buscaste una y te buscaste y te buscaste una una probatoria de tres meses cabrón porque el guardia no te dejó otra cárcel saco cabrón mamate un bicho saludos leonidas yo sabía que venía con una pichera mira con ti que di ahora con los pichers ti es que di para lanzar pero te voy a decir algo yo puedo lanzar diría que un juego entero pero yo no me tiro de aguilita hasta constancia cabrón a pie o destruyendo un leso mira cabrón donde queda constancia constancia es por donde está este por ahí por donde estaba hollywood cabrón eso no es de Hilton no donde estaba Flores ese es Villascarmen allá Villascarmen ah pues yo no me tiro de aguilita para Villascarmen a pie si cabrón encojonado ni para el carajo pero cabrón literal esto es eso porque carajo los galletones van a los sitios a decir que hacían cosas malas cabrón ah porque tú sabes yo tuve que sobrevivir en una calle cabrón que no me dan que cosas malas doy bastos que no malo que vamos a ser vamos a ser honestos que bastos tú crees que este mamabicho que cosas malas tú crees que un tipo que se viste de mujer haya hecho en su vida cabrón que no sea constitución que mamar huevo yo te voy a decir a ver él se siente mal porque él fue monaguillo lo tocaron y él sabe y él sabe que una vez una vez estaba empacando la compra y después que todo la compra a la viejita y se quedó con un paquetito atrás y la viejita y cogió hasta la propina y se fue con el cajito chingin chingin y la viejita ni se dio cuenta eso puede ser eso es calma eso es calma cabrón eso puede ser eso puede ser pero como te dije yo para mí lo más que pudo haber malo hecho cabrón se vistió de mujer y mamó huevo por 20 pesos porque estaba en necesidad cabrón seguro que quieres que sea tu legado mi legado hermano yo yo siempre he dicho yo yo lo que soy quien soy yo como persona todo lo que yo hago lo hago porque lo siento y porque me gusta y porque me apasiona yo no yo no estoy trabajando para que hablen de mí o para que o para que de aquí a 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 pero yo estoy trabajando para que hablen de mí voy a tirar voy a tirar un celular y a los dos días saco una canción nueva tú me estás viendo para encarar tú me estás viendo para encarar oye para que si es de esta manera yo no estoy trabajando para que hablen de mí cabrón no existe y los están diciendo que eres gay del pop no quiere que hablen de ti y permitiste todo tú te puedes parar es más tú te puedes parar y decir mira eso es una falta de respeto yo soy fanático de michael jackson no pongas eso ahí él podría haber hecho eso claro que sí pero no vamos a que la gente hable me mató un bicho Bad Bunny sí me mató un bicho yo quiero ver yo quisiera ver literalmente tú sabes que yo quisiera ver no la ocasión de estos dos pendejos de de haters de show a la revista Forbes que no sabemos un carajo de negocio yo quisiera ver un tipo que de verdad te metió en Wall Street analizando la entrevista de este cabrón en la revista Forbes a ver que tiene que decir pero vayan a la descripción suscríbete dale like deja tu opinión en los comentarios déjanos saber si eres fanático de Bad Bunny cágate en tu madre desde el fondo de nuestro corazón no nos importa déjalo odio aquí por favor déjalo odio aquí bien importante que te suscribas si eres nuevo en la página gracias por entrar suscríbete antes de irte dale like comparte dile a la vecina que le dé para atrás y nos vuelva a ver y se suscriba si no está suscrita y denle para clap el cabrón suscríbete el hater no está suscríbete no está suscríbete